Esta es mi canción En la primera voz Rubencito Ramos Cántale al Perú Arriba las cervezas, arriba Dale, dale, dale Eso Sírvete, sírvete, sírvete Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Salucha, salucha Salud Con los padrinos Feliz cruz Válida importada Con sentimiento Dale, 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 dale Así, así, así Por tu culpa Cervecita Cervecita He perdido A quien más amaba Ahora me encuentro Por tu culpa Cervecita Cervecita He perdido A quien más amaba Ahora me encuentro Abandonado Por mis amigos Y familiares Ahora me encuentro Abandonado En la miseria Y la pobreza En las cantinas Ando tomando Esta mi vida Se va terminando En las cantinas Ando tomando Esta mi vida Se va acabando En las cantinas Ando tomando Esta mi vida Se va terminando En las cantinas Ando tomando Esta mi vida Se va acabando Salud 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y nos vemos! ¡Abirango! ¡Machaguay! ¡Sacuente Churuca! ¡Dale, dale! ¡Así, así, así! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Mueve la cintura! ¡Eso vueltecita! ¡Eso vueltecita! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Eso sombrito! ¡Sombrito! ¡Sombrito! ¡Sap! ¡Sírvete vaso lleno! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Solvete¡